Comunidad del barrio El Boston han denunciado el peligro que genera un gigantesco cráter ubicado a corto paso de algunas viviendas. Los habitantes aseguran que temen por los niños y niñas que habitan por este sector. Porque tenemos un niño pequeño y él juega mucho acá, y desde que vinieron los de Copetrol y colocaron esto acá, no volvieron más. Y no estaba así, como se puede dar cuenta, se cayeron lo que ellos colocaron ahí cada día. Cada vez que llueve se va cayendo más, se va cayendo, y eso es un daño tanto como para la casa, un riesgo para los niños. Raimundo Parela, residente del barrio El Boston, asegura que estas quejas se han llevado a las contratistas encargadas y a la administración distrital, pero ante esto no han hecho nada al respecto. Se le ha llamado la atención a Manzarroba, se le ha llamado la atención a la alcaldía y todas esas cosas, pero ninguno hace alto precio. Lo hacen alto presente, pero no la mano de obra. Pero miren las casas que están, por ejemplo, corriendo el riesgo. Los habitantes manifiestan que cuando llueven, este cráter provoca el deslizamiento de tierra, ocasionando que se extienda hacia las viviendas. Lo que nosotros queremos que nos solucionen, porque esto era una calle normal, sino que debido a la lluvia, la lluvia, miren lo que está pasando. Eso es lo que queremos que nos ayuden a solucionar. Que le pongan mano seria a la cosa que uno está haciendo exclamado y es para que le hagan aquí algo por eso, ya para que lo rellenen o para que hagan, yo no sé qué cosa, pero que lo hagan. La comunidad atemorizada solo espera que las entidades puedan tomar cartas en el asunto, debido a que cada vez que llueve, temen por sus vidas.